Que hagamos realidad esta exigencia de que nuestros pueblos y comunidades indígenas ejerzan el recurso de manera directa, que se hagan las transferencias. Esa sería una de las implicaciones concretas del reconocimiento de nuestros pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público. Ya llegó la hora de que confiemos en nuestros pueblos y en nuestras comunidades. El licenciado Andrés Manuel lo ha dicho con mucha claridad. Nosotros confiamos más en las autoridades indígenas. ¿Por qué? Porque hay honestidad, porque hay austeridad, porque se rinde cuentas ante la Asamblea. Porque la Asamblea tiene mecanismos para vigilar que las autoridades indígenas ejerzan el recurso de manera honesta, de manera transparente. Por eso uno de los programas emblemáticos de la nueva administración va a ser el tema de la construcción de caminos pavimentados a las cabeceras municipales. Lo que estamos proponiendo en este programa es que sean nuestras autoridades municipales quienes reciban el recurso y quienes hagan la obra. Desde luego tienen que tener siempre la autorización, la anuencia, la vigilancia de sus asambleas comunitarias. En las asambleas comunitarias se tienen que nombrar los comités de caminos pavimentados para que éstas sean las instancias comunitarias que implementen, que ejecuten las obras. Y con esto logramos tres cosas muy importantes. Uno, fortalecer el sistema de organización comunitario. Dos, evitamos el contratismo, que mucho daño nos empieza a hacer. Y tres, la generación de empleos. Tenemos arquitectos, ingenieros, tenemos albañiles, tenemos mucha mano de obra. Que al no haber empleos, que al no haber oportunidades de trabajo, nuestra gente tiene que emigrar a las capitales del país, al norte de México o a los Estados Unidos y América. Pero creo que aquí hay un ejemplo de cómo el Estado mexicano tiene que confiar en las autoridades indígenas. Vamos a decirlo de otro modo. Somos mayores de edad, siempre lo hemos sido, pero nos ven como incapaces. Por ejemplo, ayer en Ayutla de los Libres, decía una persona, muchos dicen que los indios no tenemos la capacidad para gobernarlos. Y alguien le respondía, pues sí, así nos ven muchos. Pero vean a Benito Juárez. Benito Juárez, indio zapoteco, de Guelatao de Juárez. Y llegó a ser presidente de este país. Y considero que ha sido uno de los mejores presidentes de este país, en un tiempo donde teníamos las intervenciones extranjeras al orden del día. Entonces, claro, nuestras autoridades pueden asumir responsabilidades importantes. Y por eso, en la nueva ley del Instituto, estamos incorporando esta norma del reconocimiento de nuestros pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público. Entonces, sí, la autoridad indígena le va a ver una utilidad a una norma y a una norma que lo reconoce como sujeto de derecho público. Por eso creo yo que aquí una de las responsabilidades más importantes es cómo vemos estos mecanismos para que se puedan transferir los recursos y que nuestros pueblos, nuestras comunidades, a través de sus autoridades e instituciones, puedan ejercer de manera directa los recursos públicos. Creo que ese es un desafío que seguramente más adelante plantearán nuestros ponentes. Finalmente, el quinto componente de esta nueva estrategia es el tema de la participación y la consulta indígena. Es muy importante que cada una de estas definiciones, que cada una de estas estrategias y acciones que vayamos a implementar, sea con la participación, con la consulta indígena. Estoy seguro que en días próximos, con relación a la iniciativa de ley que crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, estoy seguro que el Honorable Congreso de la Unión estará convocando un proceso de consulta para que se escuche la voz de nuestras comunidades en esta nueva institucionalidad. Si tenemos que hacer la reforma constitucional y legal sobre derechos de los pueblos indígenas, también se tiene que hacer un proceso de participación y consulta. El tema de los planes integrales de desarrollo, tiene que haber diálogo y consulta en cada región. El tema del presupuesto, ¿por qué no hablar de un presupuesto participativo? ¿Por qué no hablar de un presupuesto en donde se escucha la voz de nuestros pueblos y de nuestras comunidades? Es decir, una de las premisas fundamentales de esta nueva relación es el diálogo y la consulta. No se va a imponer nada, como lo ha dicho el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Incluso las grandes obras que se han anunciado, como es el caso del Tren Maya o el Tren Transísmico, tiene que haber consulta indígena, se tiene que consultar a nuestros pueblos y a nuestras comunidades. Bajo dos premisas fundamentales. Uno, que nuestra gente participe. Y dos, la distribución justa y equitativa de beneficios. Yo creo que nuestra gente está cansada de esta lógica colonialista, en donde llegan los proyectos y lo único que a veces dejan es desolación, tristeza, problemas, devastación ambiental. Yo creo que tenemos que invertir este círculo. Y sí, se va a implementar algún proyecto, alguna obra en alguna región indígena, que participe nuestra gente, pero sobre todo, que participe en la toma de decisiones. Uno. Y dos, que el primer beneficio sea la propia comunidad, que el primer beneficio sea para nuestra propia gente. Dejar atrás, repito, esta historia, como en la construcción de la presa Miguel Alemano Cerro de Oro, que aquí la diputada Irma nos puede contar a mayor detalle. Se sepultaron comunidades chinantecas, zapotecas, pero hasta hace algunos años todavía teníamos comunidades chinantecas y zapotecas, perdón, chinantecas y mazatecas en esa misma zona, sin electricidad, sin energía eléctrica. Es el absurdo. O sea, estás dando tu comunidad, tu tierra, para que se construya la presa y que en esa presa se genere electricidad para el país. Pero no hay electricidad para esos pueblos que han dado su vida, su comunidad, su territorio. Ese es el absurdo de esta lógica del desarrollismo nacional. Eso es lo que hay que cambiar. Y pensamos que esto sólo puede cambiar a partir de tomar en cuenta la voz del otro, la posición del otro, a partir del diálogo y la consulta. Y por eso es un componente muy importante el tema de la participación y la consulta indígena. Son los componentes básicos que estamos vislumbrando y construyendo en esta nueva estrategia. Desde luego, quizá no sea la panacea para resolver los problemas y los desafíos a los que se enfrentan los pueblos indígenas de México. Pero estoy seguro que con estos elementos podemos crear las condiciones para que estos múltiples desafíos y problemas se empiecen a resolver. Decía el doctor Stabenhagen, los problemas que viven los pueblos indígenas son problemas estructurales, son problemas históricos de mucho tiempo y están en toda la estructura, no sólo del gobierno, sino de la sociedad. Y por eso, conscientes de la complejidad de este problema, creo que ahora se abre un nuevo horizonte, un horizonte de esperanza para que con la voz, con la participación de nuestros pueblos y de nuestras comunidades, se puedan reorientar las políticas, los programas, las acciones de gobierno y que éstas realmente atiendan las causas, las múltiples causas de la exclusión, del olvido, de la indiferencia, de la marquinación, al que han estado sometidos nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas. Este es el gran desafío que tenemos. Y por eso yo celebro, por eso quiero agradecer a nuestras diputadas que nos han convocado en esta primera reunión de trabajo, porque estoy seguro que tendremos varias, para reflexionar este importante tema. Y también agradecerles a ustedes por su interés, porque creo que esto se va a empezar a resolver si participamos todos, si hay la participación, si hay la voz, la presencia, la exigencia de todas y todos. Creo que esa es la clave, porque si seguimos dejando estos complejos y graves temas solo en manos de gobierno o solo en manos de nuestros representantes populares, pues yo creo que tampoco tenemos mucho futuro. Por eso yo estoy convencido que esta nueva estrategia de relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas, tiene que ser con la participación de todas y todos. repito, el nuevo gobierno de la República que tiene toda la voluntad y toda la disposición, como lo ha expresado el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Nuestros representantes populares, aquí en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Nuestros propios pueblos y comunidades indígenas. Y desde luego, el acompañamiento de la sociedad mexicana. Creo que ahí está la clave para que podamos dar un paso. Y por eso celebramos este día, que se dé este diálogo y que las reflexiones y las conclusiones nutran lo que tengamos que hacer en los próximos meses y en los próximos años. Muchas gracias a nuestro hermano Adelfo por este mensaje. A continuación vamos a tener ya las ponencias de nuestros compañeros, de la Cámara de Diputados. y la Cámara de Diputados. Es donde se mueven los planetas. Esa es una ceremonia característica, astronómica, matemática, y sobre todo ceremonial. Vamos a iniciar. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a empezar aquí de frente. Por favor, si nos acompañan con los hermanos excedidas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y la Cámara de Diputados. ¡Gracias! Y la Cámara de Diputados. ¡Gracias! Y la Cámara de Diputados. Gracias. Gracias. Ahora, tirando del lado izquierdo en dirección hacia el norte, hacia los guardianes del norte. De este lado, por favor, desde el lado izquierdo. Gracias. 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 Ahora hacemos una vuelta completa. Y dirección hacia el grupo de los negros. Ahora sí, mirando todos hacia el frente, por favor. A donde estamos nosotras. A donde estamos nosotras. A donde estamos nosotras. ¿Puedo ir más o menos? ¿Puedo ir más o menos? Sí, ¿puedo ir más o menos? ¿Puedo ir más o menos? ¿Puedo ir más o menos? ¿Esto no es? ¿Puedo ir más o menos? ¿Puedo ir más? ¿Puedo ir más o menos? ¿Puedo ir más o menos? Gracias. Sonalis Bacuil. Ustedes acaban de hacer un movimiento con las manos, a eso simboliza la mariposa. Aquí no estamos moviendo la energía, sino estamos subiendo las energías de todos ustedes. Ahora tiramos completo en dirección hacia la madre tierra. Los que puedan, no, ni los que no, no. Las manos en dirección hacia la madre tierra. Los que puedan. Los que puedan, no, ni los que no, ni los que no, ni los que no, ni los que no. Los que puedan, no, ni los que 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 no, ni los y 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 Pero antes queremos agradecerle su presencia a este foro, Gestión Presupuestal Indígena 2019. Agradecemos la presencia del arquitecto Jaime Martínez Veloz. Un fuerte aplauso. Agradecemos la presencia del diputado Irán Santiago Manuel. También de la diputada María Roselia Jiménez Pérez. También nos acompaña el próximo titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, nuestro hermano, el licenciado Adelfo Regino Montes. También agradecemos la presencia de la diputada Irma Juan Carlos, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados. También a la diputada Beatriz Pérez López, su presencia el día de hoy en este foro. A la diputada Virginia Merino García, su presencia hoy en este foro. Bueno, para empezar el día de hoy con nuestro programa, vamos a pedir a la diputada Irma Juan Carlos que nos dé un mensaje para que todos escuchemos sobre los compromisos que se han hecho en este recinto. Diputada, por favor. Buenos días, amigas, amigos, hermanas y hermanos presentes. Quiero agradecer la presencia a este foro de nuestro amigo, un hermano indígena, Mije Ayuc, licenciado Adolfo Regino Montes, quien será nuestro titular del próximo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de nuestro gobierno federal. A nuestra amiga, nuestra compañera de lucha, nuestra hermana, la diputada Beatriz Pérez López, quien también se encuentra con nosotros. A nuestros invitados especiales, que también ya fueron nombrados diputados, la hermana Virginia Merino, también nuestra hermana indígena, el hermano Irán Santiago, también un hermano indígena zapoteco, a la hermana María Roselia, que también es una hermana indígena. Y a los invitados especiales, que hoy nos van a acompañar en las ponencias, al arquitecto Jaime Martínez Veloz, excomisionado para el diálogo con los pueblos indígenas. Al contador público, Carlos de Jesús Alejandro, quien fue diputado federal en la 62ª legislatura. Al licenciado Fabián Cajero Jacinto, representante de la Asociación de Autoridades Locales de México. Público en general. Medios de comunicación. Buenos días. Antes que nada, celebro de que nos podamos reunir el día de hoy para abordar un tema tan trascendental como lo es la gestión presupuestal para las comunidades y pueblos indígenas o pueblos originarios. Agradezco la invitación, reconozco el trabajo de los compañeros y las compañeras que organizan, que organizamos este encuentro, en especial a nuestra amiga y compañera de lucha hermana, la licenciada diputada Beatriz Pérez López, quien hoy nos ayuda bastante en ser la principal organizadora de este evento. Estamos conscientes que desde la federación, los legisladores, tenemos la responsabilidad de generar las mejores condiciones jurídicas para atender la problemática de la nación y qué mejor que abordar desde ya un tema tan importante como lo es la gestión presupuestal enfocada a comunidades y pueblos originarios. Quiero aprovechar a propósito de este foro para hacer una mención especial relativa a la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a través del cual, como gobierno federal, se dará atención a las múltiples necesidades que hoy requieren nuestras hermanas y hermanos de los pueblos originarios en todo el país. Por eso, aplaudo la presencia de nuestro hermano, amigo Adelfo Regino Montes, un hermano Mije Ayuc, por cierto, un paisano nuestro. Recuerdo aún cuando el licenciado Andrés Manuel López Obrador visitó nuestro distrito, visitó el municipio de Huautla de Jiménez, ahí dio a conocer la creación de este instituto, así también dio a conocer el responsable de esta institución. Por eso, aplaudo que hoy nos acompañen nuestro amigo, el licenciado Adelfo Regino. En este mensaje se acompañó una frase que me gustó mucho y que quiero compartir con ustedes, que el licenciado Andrés Manuel dijo, me llena de sentimiento decirles que van a volver a tener actividad los centros coordinadores indigenistas, donde yo me formé y aprendí a trabajar para los pobres en un centro coordinador indigenista. En 1977 fui coordinador del Centro Chontal, ahora pregúntenme si no me siento galán de informar que vuelven a tener fuerza. Hermanas y hermanos, quiero decirles que a mí también me llena de sentimiento y orgullo, y más aún poder coadyuvar en los trabajos de nuestro nuevo gobierno hacia la cuarta transformación desde la presidencia de la Comisión de Pueblos Indígenas en la Cámara de Diputados en la 64 legislatura. Refrendamos nuestro compromiso que por el bien de todos, primero los pobres, que por el bien de todos, primero las indígenas y los indígenas del país. Las necesidades de nuestras comunidades y pueblos originarios las conocimos en campaña y las conocemos porque hemos vivido en carne propia estas carencias. Es por eso que sin lugar a dudas, todas las acciones de gobierno deben ir emparejadas de recursos presupuestales para que se pueda ir cubriendo la deuda que históricamente el Estado mexicano tiene con nuestros pueblos originarios. Sobre los montos que han sido presupuestados en los últimos ejercicios fiscales, nuestros invitados ya tendrán la oportunidad de hablar a más profundidad. Por eso, siendo las 11 horas con 17 minutos del día 1 de octubre del 2018, doy por inaugurado este foro de gestión presupuestal indígena. Bienvenidas y bienvenidos todos. Muchas gracias. Muchas gracias a la diputada Irma Juan Carlos, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas. A continuación vamos a escuchar a la diputada Beatriz Pérez López, un mensaje para este foro. Diputada, por favor. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, compañeros, compañeros de lucha. Me da mucho gusto que hayan asistido a esta convocatoria, sobre todo porque es un tema que nos preocupa mucho y que dentro del proyecto alternativo de nación que encabeza nuestro presidente electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, consideró un tema prioritario, no sólo para nuestro país, sino para nuestras comunidades que nosotros representamos. Quiero agradecer infinitamente a la convocatoria para llevar a cabo este foro denominado Gestión Presupuestal Indígena 2019. Agradecer a nuestros ponentes que el día de hoy nos acompañan. Quiero decirles a ustedes que están presentes con nosotros el compañero, el arquitecto Jaime Martínez Veloz, excomisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de la Secretaría de Gobernación. Al contador público, Carlos de Jesús Alejandro, diputado federal, en la legislatura pasada. Al licenciado Fabián Cajero Jacinto, es miembro de la Asociación de Autoridades Locales de México. Quiero agradecer a mis compañeros diputados, a la compañera Irma Juan Carlos, que es nuestra presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de este Congreso de la Unión. Agradecer a mi compañero diputado Irán Santiago, que está con nosotros acompañándonos el día de hoy. Está nuestra compañera diputada del Estado de Chiapas. Quiero agradecer a la compañera Roselia. Muchas gracias, compañera Roselia, por estar el día de hoy con nosotros. A la compañera Virginia Merino, es nuestra compañera diputada. Quiero agradecer, sin lugar a dudas, que haya asistido a este evento a nuestro hermano Adelfo Regino, quien ahora va a asumir una gran responsabilidad de representar esta institución, que es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Entonces, agradecer a todos y cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Como ya se ha comentado, el objetivo de este foro es crear el espacio de diálogo y discusión especialmente importante para los pueblos y comunidades indígenas, ya que, como lo saben, estamos en la víspera de la discusión para el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2019. Sin embargo, bajo un nuevo régimen de gobierno que está comprometido con llevar a cabo la cuarta transformación de nuestro país. A pesar de la profunda crisis económica que se vive en nuestro país, es necesario pugnar por un presupuesto acorde a nuestras necesidades más urgentes. Por ello, debo recordar que en los últimos años el presupuesto para pueblos y comunidades indígenas ha venido a la baja. Si tomamos en cuenta los índices inflacionarios y la desigualdad en que se encuentran los pueblos originarios, por ejemplo, en el ejercicio 2017, con relación al 2016, el presupuesto sufrió una disminución de 6 mil 364 millones de pesos y 599 mil con 51 pesos. Y para el presupuesto 2018, lo que representó una disminución del 8.6 por ciento y aún supuestamente se incrementó el 1.49 por ciento. Realmente sigue a la baja dicho presupuesto. Por ello, sería inconsecuente callar y dejar pasar que los más de los 89 millones de pesos destinados sigan perdidos en una dispersión de acciones y en un ejercicio en donde la participación consultada de los pueblos y comunidades no se ha dado. Hoy es importante precisar que el recurso que se logre destinar a los pueblos originarios se apliquen realmente en acciones que detonen verdaderamente nuestro desarrollo. Decirles, hermanos y hermanas, que el compromiso que asumimos durante este proceso electoral es un compromiso de responsabilidad, sobre todo con nuestros pueblos y comunidades originarios. Venimos de una lucha de muchos años. Venimos cargando historias de muertes, desaparecidos, compañeras violadas, nuestros territorios invadidos, nuestras aguas prácticamente contaminadas. Queremos decirles que esta lucha no va a parar. Estamos comprometidos con que el presupuesto para este ejercicio de 2019 sea un compromiso acorde a como lo hizo el licenciado y lo planteó el licenciado Andrés Manuel López Obrador en campaña. Decirles a ustedes que es importante que escuchemos las ponencias porque de ahí tendremos que ajustar y llevar este resultado para que se presente con la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Congreso. Estamos muy, muy convencidos de que esta tarea que vamos a realizar los legisladores será en beneficio y con el firme compromiso de que nuestros pueblos originarios se vean beneficiados. Amigos, amigas, hermanas, hermanos, me da mucho gusto volver a saludarlos. Esta es la casa de ustedes, sean todos ustedes bienvenidos y gracias a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, diputada. A continuación vamos a escuchar el mensaje del licenciado Adelfo Regino Montes, titular del nuevo Instituto Nacional de Pueblos Indígenas del Gobierno Federal. Por favor, Adelfo. Adelfo Regino Montes, Adelfo Regino Montes, Adelfo Regino Montes, y hermanos, quiero en primer lugar agradecer la generosa invitación que nos han hecho nuestras hermanas diputadas que organizan este importante foro sobre la presupuestación indígena correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019. Te agradezco mucho, diputada Beatriz Pérez, por esta iniciativa y también a nuestra hermana diputada Irma Juan Carlos, Presidenta de la Comisión de Pueblos Indígena de la Comisión de Pueblos Indígena de la Comisión de Pueblos Indígenas de esta Honorable Cámara de Diputados, y que sin duda alguna estoy seguro que coordinará con compromiso, con devoción, el trabajo legislativo a favor de nuestros pueblos indígenas. Y desde luego también quiero agradecer la presencia de nuestras diputadas Virginia Merino, nuestra hermana Triqui, y a la diputada María Roselia Jiménez, hermana Tojolabal, y a mi amigo, mi paisano, el diputado Irán Santiago Zapoteco, del Istmo de Tehuantepec, quien se ha distinguido por un importante trabajo en materia educativa en nuestro estado de Oaxaca. Y también saludar al arquitecto Jaime Martínez Veloz, quien nos acompaña esta mañana, y a los ponentes que en un momento más habremos de escuchar. Hoy me da mucha alegría que en la composición de esta Cámara de Diputados vuelvan las voces indígenas. Hoy, a mí personalmente me da mucha alegría que veamos a las mujeres indígenas y a los hombres indígenas subir a la máxima tribuna del país para exponer las realidades, las reivindicaciones de vida de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Hace 17 años, un 28 de marzo del año 2001, estuvimos aquí, estuvo aquí una representación de la Comandancia Zapatista y en aquel entonces del Congreso Nacional Indígena. Venimos aquí, a la Honorable Cámara de Diputados, a exponer nuestras justas demandas y exigencias. Lamentablemente, en aquel momento, nuestra voz no tuvo eco. Hoy, que vuelven las voces indígenas aquí, en la máxima tribuna del país, muchas, muchos, albergamos con esperanza que esta voz ahora sí tenga eco. Y tenga eco de la mano, con el respaldo y el acompañamiento del licenciado Andrés Manuel López Obrador, ahora presidente electo y futuro presidente de los Estados Unidos mexicanos. Por eso quisiera empezar con mi presentación, haciendo referencia a lo que él dijo el día primero de julio, en el Hotel Hilton, aquí en esta Ciudad de México, cuando afirmó que daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados, en especial a los pueblos indígenas de México. Esta afirmación debe encontrar contenido, debe encontrar concreción en la voz, en el pensamiento de cada uno de nosotros. Aquí está la afirmación del futuro presidente de México, una opción preferencial por los olvidados, por los excluidos, por los ignorados, por los más humildes de esta patria, la opción preferencial por los pueblos indígenas de nuestro país. A partir de esta expresión y de este mandato de nuestro presidente electo, estamos planteando una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas, a partir de cinco componentes fundamentales, que quisiera explicarlo de una manera muy rápida, para que entonces podamos entender el sentido y la importancia de por qué tenemos que hablar de un nuevo presupuesto para los pueblos indígenas en el año 2019. El primer componente, como ya lo ha apuntado nuestra hermana diputada Irma, es en efecto la creación de una nueva institución. Partimos de la premisa de que no podemos continuar con la actual Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como está. ¿Qué nos dice nuestro diagnóstico? Ha habido un achicamiento institucional, se han reducido los programas. Y algo que ha dicho nuestra diputada Beatriz, hemos sufrido en el año 2016 y 2017 de un severo, indignante recorte presupuestal del 54%. Creo que todos podemos entender que quizás hay dependencias del Estado mexicano que pueden sufrir un recorte de esta magnitud, pero no la institución que atiende a los olvidados, a los excluidos, a los que presentamos los índices de marginación y pobreza más altos en este país. Por eso, a partir de esta premisa, en efecto, como lo ha dicho la diputada Irma, en el 18 de diciembre, en Huautla de Jiménez, del año pasado, el entonces precandidato a la Presidencia de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, anunció la creación de un nuevo organismo público con relación a los pueblos indígenas. Hoy estamos dando ya los primeros pasos en esta dirección. Yo les quiero decir que nuestras compañeras y compañeros senadoras y senadores del Movimiento de Regeneración Nacional, el día jueves han presentado ya la iniciativa para la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que, como hemos dicho, será un organismo público descentralizado que tendrá autonomía operativa, técnica y presupuestal y, sobre todo, que tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio. Tendrá como mandato ser la autoridad especializada con relación a los pueblos indígenas en la Administración Pública Federal. Y algo que es muy importante destacar, que ahora sí, para todos los fines de la nueva institucionalidad pública, se considerará a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público. Esto puede marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque entonces habrá una relación, vamos a llamarle así, de manera coloquial, de tú a tú, de coordinación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas. Eso es lo que puede implicar que ahora se considere desde la ley a nuestros pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público y que, sin duda alguna, tendrá consecuencias en el ámbito presupuestal que más adelante expondremos. Tendrá esta nueva institución sus órganos de autoridad, una Junta de Gobierno como órgano de gobierno, una Dirección General como órgano de administración, un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas en donde pensamos que deben participar los 68 pueblos indígenas de nuestro país y también nuestros hermanos afromexicanos. Y, finalmente, algo que ya decía ahorita la diputada Irma, las coordinaciones regionales indígenas. Queremos que esta nueva institución tenga una operación territorial. Hemos visto cómo muchas de las funciones y de las acciones que se han hecho se concentran en las ciudades, las decisiones se toman en las capitales. La idea que ahora traemos, partiendo de la experiencia que tuvo el licenciado Andrés Manuel cuando fue director del Centro Coordinador Indigenista en Nacajuca, en la región de la Chontalpa, es que atendamos a nuestra gente desde las regiones, desde el territorio, desde donde se vive la realidad concreta. Por eso, vamos a fortalecer los actuales Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena. Vamos a crear, a fortalecer, a complementar las acciones de 134 coordinaciones regionales indígenas distribuidos en 26 entidades de la República. Un segundo componente de esta nueva estrategia es la cuestión de la armonización legislativa e implementación de los derechos de los pueblos indígenas. Tenemos el pendiente de la Reforma Constitucional en materia indígena. Y aquí quiero citar rápidamente lo que dice el Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024. Aún queda pendiente el reconocimiento pleno de los derechos indígenas en la Constitución Federal. hay un compromiso del nuevo gobierno democrático con el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larraínzar y se promoverá la incorporación integral a la Carta Magna y a las legislaciones locales de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas reconocidos por las leyes y tratados internacionales. De modo que sobre la base de este componente fundamental del Proyecto de Nación que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, tenemos que retomar este importante pendiente, porque además en el contexto internacional las normas y los principios a favor de nuestros pueblos indígenas por fortuna han evolucionado de manera positiva. Y quiero citar rápidamente lo que el doctor Rodolfo Stabenhagen dijo en el año 2003 después de su visita oficial a México, en ese entonces el doctor Stabenhagen era el relator especial de los derechos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas de la extinta Comisión de Derechos Humanos de la ONU y dijo lo siguiente, el relator especial recomienda al Congreso de la Unión reabrir el debate sobre la reforma constitucional en materia indígena con el objeto de establecer claramente todos los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de acuerdo a la legislación internacional vigente y con apego a los principios firmados en los acuerdos de San Andrés. Esta afirmación recientemente ha sido reiterada con la visita de la señora Victoria Tauli Corpus ella relatora sobre pueblos indígenas de la ONU en su visita el año pasado en el año 2017 de modo que tenemos el argumento para que aquí en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores en el Honorable Congreso de la Unión se retoma se retome el debate sobre la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas bajo tres criterios fundamentales uno tenemos que revisar lo que quedó pendiente de la entonces llamada iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación elaborada el día 29 de noviembre del año de 1996 ese es un trabajo técnico que tenemos que realizar como lo dice el doctor Stabenhagen y ahora lo reitera la señora Vicky Tauly Corpus necesitamos incorporar en nuestra Constitución Federal y ese sería el segundo criterio los principios y normas contenidos en la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas la correspondiente declaración americana y otros instrumentos internacionales en la materia y un tercer criterio son las resoluciones jurisprudenciales sobre derechos de los pueblos indígenas establecidos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos la Suprema Corte de Justicia de la Nación el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entre otras aquí rápidamente yo quisiera recordar el importante caso de Cherán Michoacán como la Suprema Corte ordenó a las autoridades correspondientes del Estado de Michoacán para que se reconociera la forma de elección y nombramiento de autoridades en este municipio y también el reconocimiento del autogobierno indígena esto que se está replicando en Guerrero en Ayutla de los Libres justamente ayer estuvimos en esta municipalidad en donde tomó posesión el Consejo Municipal Comunitario y esperemos que pronto en Occhuc se pueda dar este paso importante entonces hay importantes criterios jurisprudenciales que es necesario retomar en nuestra Carta Magna de modo pues que tenemos que definir los temas y también la estrategia que aquí es muy importante decirlo tenemos que generar un proceso de diálogo y consulta tal como lo establece el convenio 169 de la OIT y que a partir del diálogo y la consulta desde el Poder Ejecutivo podamos generar las iniciativas que el señor futuro presidente de México pueda enviar a esta soberanía una iniciativa de reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y que una vez que esté aquí la iniciativa apelar al alto sentido de responsabilidad de nuestras diputadas de nuestros diputados de nuestras senadoras y senadores y que con alto sentido de responsabilidad puedan por así saldar el pendiente que tenemos en la materia este es el segundo componente el tercer componente es la elaboración de los planes integrales de desarrollo regional el licenciado Andrés Manuel nos ha indicado que en cada pueblo en cada región indígena tenemos que construir estos planes de desarrollo para que estos planes sean el instrumento el mecanismo para generar las políticas los programas las estrategias y las acciones de gobierno y también para que podamos enfocar allí el presupuesto público eso sí estos planes se tienen que construir con nuestras autoridades municipales y comunitarias con nuestras instituciones y organizaciones con quienes de uno y de otro modo tienen un trabajo con relación a nuestros pueblos indígenas y que a partir de la voz de las propuestas de las exigencias de las reivindicaciones de nuestros pueblos se puedan elaborar estos planes integrales de desarrollo regional y que entonces sí podamos poner orden a toda la amplia y compleja demanda que tienen nuestros pueblos y comunidades indígenas en diversos ámbitos de la vida cotidiana desde la infraestructura básica desde proyectos económicos productivos desde proyectos en el ámbito educativo en el ámbito de la salud fortalecimiento de nuestra cultura y de nuestra identidad nuestras lenguas están desapareciendo tenemos que hacerlo desde abajo desde las regiones con la planeación participativa de nuestra gente este es un desafío muy importante que tendremos y que se habrá de apuntalar este importante desafío desde las coordinaciones regionales indígenas por eso cobra sentido tener las coordinaciones regionales indígenas porque van a ser los instrumentos institucionales para poder acompañar este esfuerzo gigantesco que habrá de desarrollar el nuevo gobierno de la república porque la idea es que así como tenemos 68 pueblos indígenas más nuestros hermanos afromexicanos podamos tener el mismo o mayor número de planes integrales de desarrollo regional de los pueblos indígenas de México esto pues es el tercer componente que estaremos implementando que se estará implementando con el nuevo gobierno de la república un cuarto componente es sin duda alguna el tema que nos ocupa y aquí en este sentido tenemos que partir de lo que actualmente tenemos tenemos que fortalecer lo que ha servido lo que ha sido útil tenemos que generar nuevos programas tenemos que hacer una revisión profunda de lo que actualmente tenemos pero para iniciar en este periodo de transición nosotros estamos vislumbrando por lo menos seis programas fundamentales el primero de ellos ya es muy conocido es el programa de infraestructura indígena pensamos que este programa tiene que fortalecerse tiene que reorientarse en algún sentido pero es necesario fortalecerlo y consolidarlo porque muchas de las obras y acciones que se desarrollan con relación a la infraestructura básica caminos agua potable electrificación saneamiento ambiental vivienda que son sus principales componentes son a veces las únicas obras que llegan en nuestros pueblos y comunidades indígenas y aquí tenemos que hacer algo muy importante que nuestros municipios nuestras comunidades nuestras regiones ya como sujetos de derecho público puedan ser sujetos de transferencias de recursos y se pueda ejercer el recurso de manera directa evitando todo tipo de intermediarismos incluso evitando el contratismo esto es algo que el licenciado Andrés Manuel López Obrador ha mencionado con especial énfasis pero hay que fortalecer el programa de infraestructura indígena tenemos el programa de apoyo a la educación indígena que este programa permite que nuestras niñas y jóvenes indígenas tengan tengan apoyos en alimentación en hospedaje esto que antes se conocía como los albergues escolares indígenas y que son muy necesarios ¿por qué? porque a veces es el único mecanismo que tienen nuestras niñas nuestros niños nuestros adolescentes nuestros jóvenes para poder continuar con sus estudios de otro modo no se podría ese es un segundo programa un tercero tiene que ver con el programa para el fomento a la economía indígena cuyo objetivo sería la de impulsar la realización y consolidación de proyectos económicos productivos y turísticos así como de acciones de autosuficiencia y seguridad alimentaria para las comunidades y los pueblos indígenas uno de los principales problemas que expone el Coneval es que los ingresos en nuestros pueblos en nuestras comunidades son muy bajos son insuficientes de modo que necesitamos proyectos económicos productivos que generen estos ingresos la creación de empleos la creación de oportunidades de trabajo desde nuestra propia región y con eso detener esta ola de migración hoy nuestra gente tiene como única y última alternativa la migración hacia otras partes del país por eso pensamos que este tercer programa es muy importante un cuarto programa tiene que ver con la cuestión de los derechos indígenas el doctor Stabenhagen decía está bien ya se está reconociendo los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional en el marco nacional ahí se van dando los primeros pasos insuficientes sin duda alguna pero necesitamos que estos avances se reflejen en la realidad que no se queden en la biblioteca que no se queden en un buen librero que no se queden en la teoría sino que hay que llevarlos a la práctica se debe de implementar los derechos de los pueblos indígenas en los hechos y para que esta implementación se dé se necesitan de acciones de estrategias específicas por eso uno de los más importantes componentes de la nueva institución que vamos a crear es todo lo que tiene que ver con la perspectiva de derechos el tema de la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y para eso se requieren recursos para eso se requieren apoyos de diverso tipo y por eso pensamos que es muy importante mantener y consolidar el programa de derechos de los pueblos indígenas otro programa muy importante que esto sería un nuevo programa que tiene que ver con la cuestión de la participación y la consulta indígena hoy nuestros pueblos demandan ser consultados es no sólo un deber político moral es un imperativo jurídico el convenio 169 y la declaración de las naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas es muy claro al respecto los estados los gobiernos tenemos el deber de consultar y para eso además de los instrumentos normativos que más adelante me voy a referir necesitamos de los instrumentos financieros técnicos humanos por eso pensamos que es importante un programa de participación y consulta indígena que nos dé los elementos los instrumentos para que podamos de manera eficaz realizar la consulta indígena en los programas los proyectos de la administración pública federal en los proyectos o megaproyectos de desarrollo incluso en las acciones de carácter legislativo que también ameritan procesos de consulta hay un desafío muy importante en esta dirección y por eso el programa de participación y consulta indígena es muy importante y finalmente el programa de patrimonio cultural e investigación que este es un tema que se ha olvidado especialmente en los últimos años se creó una secretaría de la cultura a nivel federal que en sus atribuciones debería de asumir el tema de las culturas de nuestros pueblos indígenas pero no ha ocurrido así ustedes también son testigos de que en el año 2003 se creó el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas pero veamos el presupuesto del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas es totalmente insuficiente por eso entre otras razones se explica cómo hay un deterioro acelerado hay una desaparición acelerada de nuestras lenguas indígenas particularmente en la niñez en la adolescencia y en la juventud hoy quienes mayormente hablamos la lengua indígena y practicamos nuestra cultura somos la gente adulta la gente mayor nuestras niñas y nuestros niños están perdiendo el valor de la lengua por eso qué bien que está aquí nuestro hermano Irán nuestro hermano diputado Irán porque uno de los componentes de la nueva reforma educativa del nuevo modelo educativo de este país va a ser incorporar en la currícula no sólo en la región indígena no sólo en la comunidad indígena sino en todo el país la lengua indígena que la mexicana y el mexicano aprenda por lo menos tres lenguas la lengua indígena del lugar el español y el inglés podemos lograrlo si en otras latitudes esto se ha logrado por qué no podemos lograrlo en México si en Suiza el niño o la niña aprende cinco lenguas desde pequeño desde pequeña por qué nosotros no podemos hacer una apuesta nacional y eso sí sería un verdadero cambio una verdadera transformación ese sí sería un elemento sustantivo de la cuarta transformación del cual estamos hablando ahora pero para para que eso ocurra necesitamos cambiar la constitución las leyes el modelo educativo las currículas necesitamos presupuesto para hacer las gramáticas los libros de texto para que también nuestros maestros y nuestras maestras que se van a dedicar a esto tengan también un estímulo en su proceso de enseñanza aprendizaje y por eso la nueva institución del Estado mexicano con relación a los pueblos indígenas debe tener un programa para el fortalecimiento de nuestra cultura de nuestra identidad que desde luego hay que hacerlo en un marco de coordinación con la Secretaría de Cultura con el Inali estamos totalmente de acuerdo pero no puede este tema seguir suelto como está ahorita todos pensamos que esa atribución de alguna institución al final del día nadie asume la responsabilidad y mientras nuestras culturas nuestras lenguas se siguen muy bien esto que estoy planteando hermanas y hermanos es a manera de ejemplo son algunos programas que empezamos a vislumbrar ahora que estamos empezando a recibir la información pública con relación a nuestros pueblos y a nuestras comunidades indígenas pero aquí en esta soberanía va a ser muy importante que se define el tema presupuestal ¿por qué? porque como seguramente más adelante lo van a platicar nuestros ponentes aquí tenemos un anexo 10 que son las erogaciones presupuestales con relación a nuestros pueblos indígenas veamos cómo ha funcionado este anexo 10 ahí vamos a ver esto que ya decía nuestra diputada Beatriz el enorme el indignante recorte presupuestal que ha sufrido la CDI y también esto que llaman aquí el presupuesto transversal y que nadie sabe a dónde termina nadie sabe si realmente se aplica a nuestros pueblos y a nuestras comunidades indígenas ese es un tema que tenemos que reflexionar y estoy seguro que como parte de este análisis y de esta reflexión vamos a llegar a la conclusión de que si queremos hacer justicia a nuestros pueblos y a nuestras comunidades indígenas si tiene que haber un incremento y quizás una reorientación de este anexo 10 bajo estas dos perspectivas ¿de qué modo consolidamos y fortalecemos los programas institucionales con relación a los pueblos indígenas que han funcionado y de qué modo apoyamos la creación de nuevos programas como estamos hablando aquí del tema de la participación y la consulta indígena o la cuestión de la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y desde luego todo lo que tiene que ver con el apartado transversal preguntarle a la Secretaría de Educación Pública y diseñar los mecanismos de los instrumentos para que si Educación Pública dice yo destino 10 pesos que realmente estemos seguros que esos 10 pesos se ejercieron si Agricultura dice yo destino 20 pesos que estemos seguros que esos 20 pesos llegó a nuestra gente llegó a nuestras comunidades además con pertinencia ¿cómo es posible que en la Administración Pública Federal no haya un programa que apoye la Milpa cuando la Milpa es la principal estrategia de sobrevivencia de nuestros pueblos gracias a la Milpa los pueblos indígenas hemos sobrevivido a múltiples adversidades pero nadie en este país apoya la Milpa por eso necesitamos que las reglas de operación sean reglas de operación pertinentes interculturales contextualizadas eso es sin duda alguna fundamental necesitamos reflexionar diputadas y diputados el tema de los planes integrales de desarrollo regional necesitamos que estos planes tengan un mecanismo financiero porque podemos tener el mejor plan podemos tener el mejor diagnóstico el mejor plan de desarrollo pero si no tiene un instrumento financiero si no tiene un instrumento que lo viabilice pues esto también corre riesgo de que se quede ahí en el papel de que un esfuerzo legítimo que vamos a hacer muchos se quede ahí en el papel por eso es importante pensar en el mecanismo financiero para los planes regionales de desarrollo integral y quisiera cerrar mi intervención en este apartado diciendo que es muy importante que es muy importante